Un cordial y afectuoso saludo desde el Instituto de Altos Estudios Nacionales, la primera universidad de posgrado del Ecuador. Hoy nos complace un capítulo más de contratos del Estado en el contexto de disputas complejas, principalmente las disputas complejas de carácter internacional. El día de hoy nos acompaña un destacado profesor de la Universidad de Miami, profesor en distintos centros educativos y árbitro internacional de amplia trayectoria. Ustedes, sin duda alguna, quieren conocer quién es el Dr. John Gooney. El día de hoy tenemos un punto de conversación realmente importante en torno al arbitraje internacional. Muchas veces en el ámbito académico y profesional nos advierte que el arbitraje internacional está presente en los temas contractuales y principalmente en los temas de grandes relaciones del Estado con sectores estratégicos, con telecomunicaciones, construcción, hidrocarburos, electricidad, etc. Con un cordial y afectuoso saludo, damos la bienvenida a nuestro invitado, profesor John Gooney. Un cordial saludo. Doctor, muchísimas gracias, de verdad. Agradezco mucho esta oportunidad de compartir un poco con ustedes sobre el tema, que realmente es un tema que para mí es de mucho interés y al cual he dedicado gran parte de mi vida profesional y también como profesor. Muchísimas gracias otra vez. Sin duda alguna, el profesor John Gooney es una autoridad que conoce tanto del derecho latinoamericano y como, sin duda alguna, también el derecho comparado. En algún momento habíamos conversado también que tuvo la oportunidad de conocer el derecho de Luisiana, que es particularmente vinculado al sistema romanista, que tiene vínculos estrechos con el Código Civil Napoleónico. Y guardando las distancias, que son distancias importantes, muy pegado a nuestra tradición vigente en Latinoamérica. Estimado profesor, la pregunta más importante para la amplia audiencia es ¿cuál es el origen y la historia del arbitraje? Y el origen y la historia del arbitraje, sin duda alguna, levanta afectos. Personas que miran al arbitraje como una forma primigenia de solución de controversias, evitando lo que en algún momento también se había hablado de la diplomacia de los cañonazos o la intervención diplomática en temas que realmente son de carácter contractual. Bueno, primero, este, no me ofrezco como así experto en la parte histórica del arbitraje, pero sí tengo algunos pensamientos y voy a compartirlos con ustedes, ¿no? Bueno, la institución de arbitraje tiene sus raíces hasta, probablemente, posiblemente antes del derecho romano. Y cuando uno vea la ola de reducir, o sea, en códigos, o sea, en varios países, el derecho romano, principalmente en el código civil, se veía muchas veces un capítulo sobre el tema de arbitraje, o sea, en el código civil o en lo procesal, ¿no? Pero históricamente no tenía tanta aceptación en la realidad para la resolución de disputas. Esto sería de un lado en la tradición del derecho romano. Por el lado, por el lado del derecho anglosajón, lo mismo. O sea, el problema con el arbitraje tuvo varios elementos históricamente, ¿no? Primero, en el ángulo, en la tradición anglosajón, la idea de la ejecución del contrato, o sea, la obligación de hacer. Es una obligación excepcional. O sea, en el derecho común, cuando hay una forma de compensar con dinero el daño sufrido, es excepcional la posibilidad de ejecutar el contrato, de hacer la parte que no está cumpliendo, efectivamente cumplir con el contrato, en vez de tener que pagar una indemnización. Esto se llama en el derecho anglosajón specific performance, ¿no? Y la falta de specific performance o la ejecución de la obligación de hacer era un impedimento grande para el desarrollo de la institución de arbitraje. Porque siendo producto de la voluntad de las partes, efectivamente la obligación de someter una disputa al arbitraje tuve que ver con este consentimiento y con el derecho contractual. Más o menos en los principios del siglo XX, en el mundo common law, esto comenzó a cambiar. Los Estados Unidos en 1926 promulgó una ley federal de arbitraje que se basaba en gran parte a una ley estatal de arbitraje en Nueva York. Y uno de los avances era la posibilidad de que un juez pudiera obligar a una persona, a una parte, de someterse al arbitraje, de haberlo acordado en un compromiso o en una cláusula compromisoria en un contrato. Entonces, esto fue una gran ayuda para el crecimiento del arbitraje, por lo menos en los Estados Unidos, ¿no? O sea, por el otro lado del derecho romano, existían también obstáculos de otros tipos, ¿no? O sea, por ejemplo, formalidades. En algunos países tuvieron que efectivamente la cláusula compromisoria o el compromiso tuvo que constar en una escritura pública. O sea, el barabante notario, por ejemplo, a falta de la falta de infusión del contrato. Esto fue un impedimento, ¿no? Otro impedimento era, en muchos países, la idea de que orden público prohibía la renuncia de acceso al foro judicial sin saber cuál sería la disputa y su naturaleza. O sea, la ejecutabilidad de una cláusula compromisoria en un contrato. Y en otras tradiciones también hubo otros impedimentos, lo cual efectivamente reducía la eficacia del arbitraje. hasta la finalización de un convenio internacional en 1958, que es la Convención sobre la Ejecución y Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras, conocida también como la Convención de Nueva York. La Convención de Nueva York efectivamente quitó, por ejemplo, el formalismo de necesitar, por ejemplo, un acuerdo que solo formaba parte de un contrato celebrado ante notario, pero sí requería la firma de las partes para el compromiso o para el contrato que llevaba la cláusula compromisoria. Expresamente permitía la ejecución de la cláusula compromisoria. Y también tuvo otro elemento importante, no tanto para Estados Unidos, pero sí para otros países de la tradición de derecho común. En el segundo artículo, el tercer párrafo, efectivamente autorice o faculte al juez de obligar una parte de someterse al arbitraje, de resistir a hacerlo siempre que se cumple con los requisitos de la Convención de Nueva York. Pero la idea era, y ha sido funcionado así, dar una herramienta al juez para obligar a las partes a someterse al arbitraje. Del otro lado, eran obviamente la legislación nacional sobre arbitraje, que en muchos casos era muy antigua y no adecuada. Probablemente la fecha más importante para el desarrollo de lo que se puede decir que son legislaciones modernas sobre el tema de arbitraje nacional y internacional, pero efectivamente y desarrollado para lo internacional, era una ley modelo finalizado por la Comisión de las Naciones Unidas sobre el Derecho Mercantil Internacional y aprobado por la Asamblea General de dicha institución. Esta ley modelo de arbitraje comercial internacional ha sido fundamental en la reforma y adecuación de legislación arbitral por todas partes del mundo. Yo creo que no hay una legislación nacional promulgada a partir de la fecha de finalización de la ley modelo, que por lo menos no ha tomado en cuenta el contenido y organización de dicha ley. Después, en 2006, hubo una enmienda a la ley modelo. La ley modelo no ha sufrido otra enmienda después de 2006. La Convención de Nueva York, aprobada en 1958, no ha sido enmendada. Y existen posibilidades de reservas en la Convención de Nueva York. Reciprocidad, limitarlo a asuntos comerciales, son las dos reservas principales. Pero no obstante, no ha sido un obstáculo para la aceptación y aplicación de la Convención. Hoy en día, hay más de 170 países, que son países-estados contratantes de la Convención de Nueva York, haciendo la Convención de Nueva York uno de los instrumentos de derecho internacional público más aceptados en el mundo hasta la fecha. En términos breves, esto es un resumen de lo que para mí es la historia del arbitraje comercial internacional y de la realidad que hoy en día confrontamos y aplicamos. Estamos dialogando desde la Universidad del Estado Instituto de Altos Estudios con el distinguido profesor, reconocido en América Latina y en Estados Unidos, John Booney, quien de forma magistral nos ha resumido la historia del arbitraje. Básicamente tenemos dos desarrollos en paralelo. Uno, lo que sucedió en el mundo anglosajón y lo que ha sucedido en el mundo continental, donde básicamente la teoría ha sido contractual y apoyada en la teoría de que el arbitraje es un contrato. En Estados Unidos, como bien mencionó el distinguido profesor, ha existido otro camino, un camino interesante y distinto a lo que nosotros conocemos. Ahora, una de las cuestiones importantes es la cuestión idiomática. Y nosotros hablamos de arbitraje comercial. Sin embargo, el arbitraje tiene algunas divisiones que muchas veces no las llegamos a comprender en su real dimensión. Porque por un lado tenemos el arbitraje local, que es distinto al arbitraje internacional. El arbitraje en sede extranjera, en un país extranjero, es distinto al arbitraje internacional. Pero ya cuando vamos al arbitraje internacional propiamente, el cual no está desarrollado entre Estados soberanos, que es el arbitraje Estado-Estado, nos llegamos, llegamos básicamente a una denominación que es comercial. Y quienes están involucrados en el tema de los grandes contratos, el Estado, infraestructura, etc. Y en algún momento el Estado es demandado arbitralmente o el Estado demanda arbitralmente, llena a la luz esta característica comercial. Porque en realidad muchos podrán decir, bajo la teoría objetiva y subjetiva del derecho comercial, que el Estado no es comerciante ni el Estado hace actos de comercio. Pero sin duda alguna la categoría comercial es mucho más amplia. ¿Por qué? Porque como bien ha dicho el distinguido profesor John Gooney, tenemos instrumentos básicos como la Convención de Nueva York, cuya aceptación desborda cualquier otro instrumento internacional en el mundo que utiliza esta expresión. Básicamente, ¿qué deberíamos entender nosotros por arbitraje comercial, por favor? Esta es una pregunta excelente y también me permite introducir un elemento en esta conversación que también tiene relevancia para la que acabamos de terminar. Tenemos la Convención de Nueva York y como mencioné, permite la posibilidad de un Estado contratante, limite su aplicación a asuntos comerciales de acuerdo con el derecho del Estado que hizo la excepción. Entonces, se dirige hacia el derecho nacional del Estado que hizo la limitación. Existe otra convención en términos de su aplicación geográfica más limitada, que es la Convención Interamericana de Arbitraje Comercial Internacional. La OEA, en más o menos principios de la década de las setentas, se dieron cuenta que pocos países en América Latina había adquirido o ratificado la Convención de Nueva York. Entonces, para llenar ese posible vacío, la Comisión Política de la OEA efectivamente redactó otra convención que tiene que ver con el arbitraje. Esta convención ha sido una gran aceptación en el hemisférico, pero ha sido limitada geográficamente. Y el propósito de la Convención Interamericana, de llenar el vacío que se percibió que existía respecto a la aceptación de la Convención de Nueva York, pues ya no existe, porque todos los países, si bien me acuerdo todos, que han efectivamente aceptado la Convención Interamericana, también son ahora estados contratantes de la Convención de Nueva York. Eso no quiere decir que la Convención Interamericana es irrelevante, porque cuando haya dos instrumentos de posible aplicación, la ley interna del país tiene que efectivamente determinar cuál se va a aplicar. En los Estados Unidos, por ejemplo, en su derecho arbitral federal, cuando se trata de la Convención Interamericana, efectivamente dice, si las dos convenciones están de aplicación, y las dos partes son ciudadanos de estados contratantes de la Convención, y también miembros activos de la OEA, se aplica la Convención de Panamá y no de Nueva York, para efectos del derecho interno de los Estados Unidos, a menos que las partes hayan acordado aplicar la Convención de Nueva York. La relevancia que esto tiene para la pregunta que planteó el doctor, lo siguiente. La Convención Interamericana se limite su aplicación por su título, la Convención Interamericana de Arbitraje Comercial Internacional. La Convención de Nueva York no se limite así, pero un estado contratante puede limitarlo de acuerdo con su concepto de que es comercial en su derecho interno. Entonces, si existe la posibilidad de una discrepancia en la forma de determinar el alcance y contenido del adjetivo comercial, una posible diferencia entre la Convención de Nueva York y la Convención Interamericana. porque en la Convención Interamericana solo se refiere expresamente al arbitraje comercial, se limite su aplicación al arbitraje comercial, pero no indique si la ley interna de los estados contratantes darían contenido a que es comercial y que no es comercial. Este punto de determinar cuándo es un arbitraje comercial realmente es un punto muy importante y en mi clase en la universidad es uno de los primeros puntos que toco. Porque en muchos países, por ejemplo, cuando el contrato es con el estado, aun si el estado está, por ejemplo, comprando mercancía, no sería técnicamente comercial sino administrativo, por ejemplo. Y si hay una diferencia en términos de clasificación, puede ser dependiendo de la naturaleza de la disputa que no se aplicaría la Convención Interamericana de Panamá. En Estados Unidos, tenemos un estatuto de nuestra ley interna que tiene que ver con la inmunidad del estado extranjero dentro de nuestro sistema judicial. Entonces, se presume el estado inmune, ¿no? Pero hay excepciones a esa inmunidad. Una excepción se llama acto comercial que ha sido desarrollado por la jurisprudencia interna y indica que se debería de ver la naturaleza de la operación que está sujeto al reclamo. Si el estado extranjero viene a Estados Unidos a comprar, por ejemplo, no se puede ser uniformes, lo que sea, ¿no? Entonces, puede ser que por su naturaleza esta operación sería considerada comercial y no dirigido por el concepto de derecho administrativo del estado extranjero que hizo la operación dentro del país. El otro tiene que ver con el hecho de que arbitraje, siendo producto de la voluntad de las partes, si un estado, vamos a decir extranjero, ¿no? Un estado extranjero, celebre un contrato que tiene una cláusula compromisoria, existe la posibilidad por el estado haber optado por una forma más bien particular para la resolución de disputas que se ha renunciado su derecho a inmunidad en términos de nuestro interno derecho civil. Entonces, arbitraje, estado extranjero, importante. También la naturaleza de la operación. Porque puede, por ejemplo, haber un contrato de una compra de, no sé, medicina, lo que sea, por el Ministerio de Salud, por ejemplo. Pero que este contrato no tiene cláusula compromisoria. No se va a sujetarlo al arbitraje. Pero existe la posibilidad que el Ministerio sea sujetado a la justicia civil interna del país. O sea, en un juicio común y civil. No sé si así he contestado su pregunta, doctor. Estamos dialogando con el distinguido profesor John Goony que nos ha dado una explicación magistral sobre el tema y sin duda alguna ha tocado un punto medular que es la actuación administrativa del Estado. El derecho administrativo es una creación francesa originada a partir de 1789 donde básicamente un año antes una ley dispone que la función, las tres funciones que constituirían posteriormente la primera república con la primera constitución un año después, no pueden inmiscuirse en las labores del Ejecutivo. Y básicamente la historia nos dice que las potestades unilaterales y exorbitantes del monarca se traducen en las potestades exorbitantes y unilaterales de la administración pública. Y esto va en contraposición a lo que sucede, por ejemplo, en Estados Unidos. Marbury y Madison, 1804 pesos y contrapesos, tenemos la posibilidad de que otros pesos o poderes del Estado puedan buscar un equilibrio entre ellos. Ahora el mismo derecho administrativo con una discusión importante, porque no es una teoría absoluta, ha hablado de una doble personalidad. Y el hecho de que el Estado no siempre actúa bajo ese poder soberano, inescrutable, sino que de hecho está haciendo negocios y cuando hace negocios pierde ese manto de inmunidades y privilegios. Pero básicamente la magistral explicación dada por el profesor John Gooney también nos lleva a un punto central, que son las reclamaciones contractuales. Porque el arbitraje comercial, más allá de esta discusión de privilegios y inmunidades, y efectivamente qué materias comerciales y si lo negociado constituye un nuevo acto de comercio, existe un tema de trasfondo importante, que es la división de arbitraje comercial sobre un contrato, un compromiso arbitral, o una cláusula compromisoria, dependiendo en instrumento donde se materialice y también en la temporalidad, si esto es antes o después del surgimiento de la disputa. Pero principalmente la mayor diferencia que tenemos es con el arbitraje de inversión, que tiene como hito o como nacimiento 1959, el primer TBI, Pakistán-Alemania y la creación del CIA de 1960. Si bien existe también la posibilidad de una cláusula paraguas que puedan parar reclamaciones contractuales o temas contractuales, pero básicamente hablamos de dos mundos distintos. Por favor, profesor John Gooney, ¿qué implica el arbitraje de inversión? ¿Por qué es tan complejo y por qué difiere tanto del arbitraje comercial? Por un lado, temporalmente, esa cláusula de paraguas, o sea, que efectivamente puede llevar a un foro, por ejemplo, foro arbitral que tiene que ver con arbitraje de inversión, disputas que serían más bien cotidianos, o sea, que pueden ver con contratos, o sea, que ha salvado el Estado, no tanto respecto a las causas de acción que tradicionalmente se reconoce en el arbitraje de inversión, pero dejamos esto al lado por un ratito. Antes de la creación del CIA, o sea, esta figura de arbitraje de inversión, a mi criterio, realmente no existía, o sea, no existía con una eficaz como lo tiene hoy en día. La convención de CIADI efectivamente creó un foro en el cual un inversionista extranjero pudiera reclamar contra un Estado que recibió la inversión. Ciertos derechos provenientes principalmente del derecho internacional público muchas veces tienen que ver no tanto con, como mencionó el lector, con actuaciones del Estado en términos, diría, que se podría no estar involucrado el Estado como mercantiles o comerciales, o sea, sino, por ejemplo, expropiaciones, regulaciones y leyes que impidiría el manejo de la inversión y que violaría, por ejemplo, los principios típicamente consagrados en la relación entre el Estado que recibió la inversión y el Estado del inversionista extranjero. O sea, que efectivamente hay alguna base para efectivamente hacerle valer estos reglamentos. Muchas veces se encuentra esto en lo que se llama un acuerdo bilateral de protección de inversiones, por ejemplo, que sería entre Estados, ¿no? Pero este tipo de instrumento faculta a un inversionista de uno de los dos estados de llevar el Estado que recibió la inversión al arbitraje para resolver de forma final la supuesta violación de derechos consagrados y establecidos en el acuerdo entre los estados. No sé si lo estoy explicando bien o no, pero o sea, la idea entonces es que por medio déjame retroceder un poquito. Tenemos esta convención de CIADI, ¿no? Que es un foro patrocinado por el Banco Mundial efectivamente para en donde se puede escuchar y resolver típicamente este disputas que tienen que ver con inversiones, ¿no? Pero la convención de CIADI no tiene un elemento de consentimiento en términos del fondo de los derechos que un estado tendría que someterse al arbitraje en caso de una alegación de su violación. entonces típicamente hay, por ejemplo, CIADI, hay la posibilidad de arbitraje en utilizando el reglamento de la Comisión de las Naciones Unidas sobre sobre derecho mercantil internacional o otros foros que aceptan que acepta el estado. Pero el consentimiento del estado de someterse al arbitraje típicamente no se encuentra en la convención de CIADI. Se puede encontrarlo, por ejemplo, en un contrato bilateral de protección de inversiones. Se puede encontrarlo en un convenio o contrato o tratado de libre comercio. Se puede encontrarlo unilateralmente, por ejemplo, en la ley de inversión extranjera de un país, ¿no? O respecto a una inversión en particular, el estado puede acordar de someterse al arbitraje respecto a un inversionista particular. O sea, si hay, por ejemplo, una obra grande en donde viene un actor extranjero o sea, para llevarlo a cabo y posiblemente en la negociación con el estado, el estado puede aceptar el foro arbitral para resolver disputas que tienen que ver con la obra, esto sería una tercera vía para buscar el consentimiento del estado. entonces sería un instrumento de derecho internacional público, legislación interna, o en una situación particular, el estado puede someterse, dar su consentimiento a someter disputas al arbitraje. entonces eso es bastante complicado y bastante diferente respecto a arbitraje comercial internacional entre dos partes particulares, uno de ellos siendo extranjeros, o sea, dos partes en donde no tienen un estado en común, en este caso es una ley nacional de arbitraje y el apoyo de una de las convenciones. Consentimiento en esta situación viene de las partes al negocio, o sea, que no existen los requisitos y las peculiaridades que se encuentran para determinar si el estado efectivamente se ha sometido al arbitraje como foro para resolver sus disputas. Ha sido una excelente explicación y sobre todo que nos lleva a puntos y temas de excepción. La teoría general nos habla de un contrato de arbitraje y ese contrato debe estar ya sea en una cláusula bajo la ficción jurídica del competence y de la separabilidad y que a pesar de que conste en un contrato se entiende que únicamente los árbitros tienen competencia y esa cláusula es un mundo separado aparte del contrato la separabilidad que en Estados Unidos ha sido desarrollado por jurisprudencia de la Corte Suprema pero aquí lo puntual que de forma tan ilustrada nos ha dicho el distinguido profesor John Rooney es el tema del ofrecimiento unilateral el ofrecimiento unilateral constante en tratados bilaterales de inversión constante en tratados de comercio internacional y aquí es importante otra cuestión que para personas no muy expertas puede llamar la atención decir como si nos dicen o explican que el arbitraje comercial y de inversión son dos temas totalmente distintos tratados comerciales incluyen arbitraje de inversión y de hecho aquí debemos tener mucho cuidado usualmente en el caso de Estados Unidos ha sido el chapter eleven o capítulo once que ha desarrollado estos temas pero adicionalmente el profesor John Rooney nos habla de otro tema más complejo aún y que marca otra vez el derecho administrativo y público local que es el ofrecimiento arbitral constante en una ley local esto dista de la teoría contractual y nos lleva al siguiente tema de diálogo profesor que es un contrato nosotros que entendemos por contrato al final si bien la diferencia entre el castellano y el inglés es apenas de una sola letra la O que en castellano se le agrega la palabra contrato en inglés la naturaleza es muy diferente porque ustedes no tienen esa lógica de error fuerza dolor vicios el consentimiento causa etcétera sin embargo ustedes giran en torno la consideration que viene también de la tradición inglesa cuál es esa diferencia del concepto de arbitraje y por qué eso impacta tanto en el mundo general del arbitraje de los negocios internacionales bueno primero vamos a comenzar hablando un poco sobre este tema de competence competence y la autonomía del acuerdo arbitral o sea lo que quiere decir es que competence competence tiene que ver con el poder del árbitro de determinar si el árbitro es competente para resolver las disputas que se han presentado a él o a ella para su resolución ¿no? asumiendo que el árbitro es competente ¿no? hay otro posible problema ¿no? es que una parte alega que por ejemplo el contrato que tiene la cláusula compromisoria y nadie disputa que la cláusula compromisoria es la fuente de la competencia del árbitro ¿no? pero una parte puede alegar mira este contrato es nulo o es inválido o lo que sea dependiendo del sistema del derecho aplicable y si una decisión por parte del árbitro ejerciendo su competencia efectivamente aceptó el argumento de que es nulo el contrato el contrato dicen en inglés se dice el contrato contenedor el container contract ¿no? o sea si el container contract o el contrato que contiene la cláusula compromisoria es nulo ¿cómo es que esa nulidad no llevaría con ello la cláusula compromisoria también y privaría el tribunal de su competencia porque llevaría también la cláusula compromisoria entonces llegaríamos al punto en que el árbitro por haber decidido la nulidad del contrato también quitaría su propia poder para determinar la nulidad del contrato o sea que sería un como ciclo vicioso ¿no? entonces para quebrarlo dicen que la cláusula compromisoria es autónomo al contrato y entonces una determinación por parte del tribunal que el contrato contenedor es nulo no afecta no lleva no califique la cláusula compromisoria como nula también entonces sobrevive y la decisión del árbitro también sobrevive entonces este acuerdo cláusula compromisoria que realmente es el acuerdo arbitral ¿no? en lo comercial ¿no? o sea hay que determinar cómo se determine cuál ley se aplica a este acuerdo arbitral ¿no? puede ser el lugar en la ley del sede de la sede del arbitraje y la sede típicamente determinado por las partes en el acuerdo arbitral o la cláusula compromisoria ¿no? o en la ley aplicable al container clause al container al contrato contenedor porque el contrato aparte de la cláusula compromisoria muchas veces tiene otra cláusula que habla de derecho aceptable ¿no? entonces esto nos lleva a la posibilidad de una discrepancia entre la ley aplicable la naturaleza de la ley aplicable al acuerdo arbitral en términos generales derecho anglosajón derecho romano vamos a decir ¿no? aunque siempre es difícil de generalizar se puede encontrar excepciones pero generalmente en términos de las diferencias se pueden resumirlo así y me voy a enfocar más en lo de derecho anglosajón porque asumo que los que están viendo eso tienen más experiencia y conocimiento del derecho romano ¿no? nosotros en las jurisdicciones de derecho común y posiblemente un poco más fuerte en Estados Unidos o aquí en Inglaterra pero los dos ha tenido por ejemplo en Estados Unidos y tiene todavía relevancia la figura del jurado para determinar los hechos en litigios comerciales o civiles entonces no es el juez sino el jurado las partes pueden renunciar el derecho de la figura del jurado y esto se implica en elegir por arbitraje porque en el arbitraje no hay un jurado ¿no? pero la posible presencia del jurado y la presencia histórica ha dejado sus rasgos ¿no? en particular cuando hay una discusión en términos de qué quiere decir un contrato por ejemplo si la redacción utilizada por las partes es clara y no lleva el juez o el árbitro a un resultado absurdo seguía por esto como cuestión de derecho en caso que existe ambigüedad en términos de la redacción de una parte del contrato si hay la posibilidad de un jurado el juez pasa la cuestión de la ambigüedad al jurado para que se resuelva si las partes han renunciado la posibilidad de un jurado el juez efectivamente pone su sombrero de jurado simulado ¿no? y resuelva la ambigüedad entonces ¿cuál es la diferencia? hasta que existir ambigüedad el juez decide en derecho lo que significa el contrato ¿ok? si existe ambigüedad por la primera vez entre pruebas extrínsecas de la intención subjetiva de las partes al contrato hasta hasta este momento todo esto que tiene ver por ejemplo cómo es que se ejecutaron el contrato negociación del contrato en términos de intercambio de correspondencia testimonio etcétera no es admisible para nosotros si el juez puede determinar lo que significa el contrato solo dentro de las cuatro esquinas del documento pero si escuchando a pruebas de costumbres y usanzas ¿no? o sea se puede introducir por ejemplo pruebas de que quería decir un término utilizado por ejemplo en un contrato para la explotación de petróleo utilizando efectivamente la experiencia del perito en que quería decir esta frase cuando las partes los pusieron en el contrato entonces aparte de esto pruebas extrínsecas no entran para informar al juez que es lo que quería decir las partes este puede presentar unas dificultades en el área de arbitraje ¿no? porque no hay institución como jurado en el arbitraje pero la presencia del jurado en el sistema anglosajón ha tenido influencia en términos de cómo se interprete un contrato pero para el derecho anglosajón lo que está en el papel puede ser en términos generales que tenga más peso ¿no? que realmente cuál era la atención la intención de las partes no sé si me estoy explicando o no o sea el juez lo va a preguntar quiero que por ejemplo los gerentes generales de las dos partes vengan que me dan testimonio de lo que quería decir esta frase si la frase está clara en su redacción y su aplicación y la aplicación de la clara redacción no lleva a un resultado absurdo entonces este llamado a las partes por ejemplo de dar prueba por medio de su testimonio de lo que quería decir con esta frase posiblemente nunca va a llegar a la atención del juez entonces lo que es muy importante en el derecho anglosajón es qué es lo que significa lo que está escrito en el contrato no quiere decir que no es importante en el derecho romano solo que el derecho romano según mi parecer da más peso a lo que es la realidad subjetiva de las partes en términos de la negociación y ejecución del contrato ha sido una excelente explicación del profesor John Booney con quien estamos dialogando sobre contratos del estado y arbitraje internacional y para finalizar esta conversación quisiéramos preguntar a tan distinguido profesor y además un árbitro internacional connotado en toda América Latina cuál es la actual vigencia de la llamada doctrina de acto de estado históricamente tuvimos hitos como el caso Banco Nacional contra Sabatino luego lo que se llamó como Second Heiken Looper como enmienda esa es la historia los antecedentes que ha sucedido y este acto de estado tiene una regambre más importante en el mundo aglosajón más que en el mundo continental latinoamericano básicamente la pregunta es hoy por hoy al año 2024 cuál es la connotación de esta doctrina acto de estado en torno a la historia que comentamos bueno Sabatino Heiken Luper o sea y su y la jurisprudencia aplicando este Heiken Luper obviamente que es que era un estatuto y y Sabatino siendo una obra de jurisprudencia increíble porque va por más de 100 páginas y no produjo una mayoría ¿no? Pero produjo mucho este mucho de los magistrados de la Corte Suprema exponiendo sobre el tema Mi apreciación en términos básicos tiene que ver con lo siguiente Un juez típicamente no tiene facultad para anular ciertos actos de un estado o sea no puede impugnarlo en parte porque la actuación del juez puede interferir en el manejo de la política extranjera del país ¿no? esto es diferente ¿te acuerdas que hablábamos un poco sobre la inmunidad del soberano extranjero en nuestros tribunales civiles o sea de justicia ¿no? Antes existía un sistema una doctrina muy semejante en donde lo que pasaba es que llamaba al departamento de estado federal que para nosotros sería como nuestra cancillería para que de su opinión de que si de anular por ejemplo el acto de un estado causaría problemas para el gobierno entonces el juez no lo haría ¿no? O sea esto así existía también para inmunidad del soberano extranjero pero el papel en este sentido el papel del canciller ha sido limitado eliminado para este la inmunidad del 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 soberano extranjero de la jurisdicción civil en términos del acto de estado técnicamente existe todavía esta posibilidad y la idea y ha sido criticado en el pasado por la influencia de lo político en lo que debería ser una operación más judicial o sea en términos de aplicar principios claros y pues ya ¿no? Existe de vez en cuando resoluciones que salen sobre el acto de estado si me das un momento aquí lo que pudiera hacer es que yo tengo aquí ocho resoluciones desde 2021 que ha tratado del acto de estado y lo que puedo hacer es enviárselos a ustedes para que puedan tenerlo a su disposición para estudiarlo y para ver la actualización de este y también un momentito de también porque acto de estado tiene también una relevancia en términos del arbitraje la sección 15 del título noveno que es nuestra ley federal de arbitraje dice de la ejecutabilidad de los acuerdos arbitrales confirmación o homologación de sentencias arbitrales y ejecución sobre sentencias basadas en instrucciones homologando dichos laudos no se puede recusar basado en la doctrina acto de estado no dice que es no dice su estado actual solo dice que no se puede utilizarlo para impedir la ejecución del acuerdo arbitral homologación de la sentencia arbitral o ejecución sobre ellos esto es sección 15 del título noveno del código de los estados unidos excelente excelente participación este ha sido el diálogo con el profesor john gooney destacado maestro de distintas universidades destacando como profesor de derecho internacional y arbitraje internacional en la universidad de miami además en sus explicaciones se nota toda la práctica de un connotado árbitro internacional ampliamente reconocido en latinoamérica igualmente con un altísimo reconocimiento en estados unidos de norteamérica para nosotros particularmente desde el ya en la primera universidad de posgrado del ecuador ha sido un verdadero honor un privilegio contar con un expositor de este nivel esperando seguir en contacto con sus doctrinas con sus ideas y su pensamiento tan importante en un tema que la mayoría de abogados la mayoría de administradores incluso políticos no advierten la relación entre las compras públicas los contratos del estado y el arbitraje internacional muchas gracias profesor John Gooney por favor muchas gracias por la oportunidad y por el tiempo que son son